Los que están tomando un whiskycito por ahí, ¿hay whiskycito o no hay whiskycito? ¿Quiénes están tomando whiskycito por ahí? Yo creo que desde carnavales del día anterior, hasta hoy día nadie aguanta. Bueno, quiero mandar otro saludo especial a los que nos han olvidado, y a Chacachi, y sus lindas mamacitas. A mi amigo, a mi camarada de cuartel, lo estoy viendo, 10 años. A Guillermo Guarachi, con mucho cariño, sí. ¿Qué le decían de nuestro cuartel? A todos. ¿No se acuerdan de qué le decían en el cuartel? Ya no, ya no, guiche, guiche, bueno. Para ello, con mucho cariño, a la fiesta de Chacachi, la música, el ritmo de... Pura sangre, pura sangre, en vivo bailamos. Guandas arriba, guandas arriba, que es pura sangre, con alegría. Guandas arriba, que es pura sangre, la música, la música, la música, la música, la música, la música. Con que más alegre, con que más alegre Los mininos, donde están los mininos ¡Arriba los mininos! Bajo el mar en el oscuro de la noche Es como más pienso en ti En lo que no son mirados Como deseo tenerte entre mis brazos Escondidas a mar de mi amor Y la palma hacia arriba, saltando ¡Arriba! Saltando ¡Si esto no es cumbia! ¿Qué es? ¡Cuánta luz se le dice! Pero tienes tu huella Y tienes tu hogar Si te me dices hoy Yo tu madre Pero tienes tu huella Y tienes tu hogar Si te me dices hoy Yo tu madre Y la palma hacia arriba ¡Vale! ¿Quién es tu huella? ¿Quién es tu...? La gente de... ¡Adrián Producciones! ¡Hay Rusa, cámaras! A la gente de Adrián Producciones Ahí están mis grandes amigos de Sistema y Sonido, R.M. Gracias por el sonido R.M. Internacional ¡Arriba! ¡Ahí está! La gente va a saber ¡Chacache, chacachi! Bajo el baño de suelo de la noche, es cuando más pienso en ti Como deseo tenerte entre mis brazos, escondidas a mar de mi amor La gente no se lo dice, saltando, hey, arriba, hey, saltando, hey Si esto no escucha, ¿qué es? ¿qué es? Quiero que también ustedes saben Pero tienes tu dueña, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amarete Pero tienes tu dueña, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amarete Y la palma se arriba Sigue la fuerza y el ritmo Pura sangre Esta tarde, ¿dónde están los hinchas del Bolívar? Hay bolivaristas, sí ¿Dónde están los bolivaristas? Arriba la mano los bolivaristas De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá ¿Dónde están los mininos y sus galtas salvajes? Arriba el coche más alegre, mininos, todos los mininos Tú me pides que te olvides Pero no tengo valor Quiero que cante con nosotros Tú me pides que te olvides Pero no tengo valor ¿Dónde están los olvidados? ¿Dónde están los olvidados? En el corazón Como un recuerdo de amor Porque en mi corazón Por ti Sigue la tierra nomás Por las palmas Arriba ¿Dónde te dices que te olvides? Sigue la recuerdo Sigue Sigue la recuerdo Y esa tarde en la Chacachi ¿Dónde están los hinchas del tigre? Arriba la mano los estronquistas ¿Hay los estronquistas, sí o no? ¿Dónde están los estronquistas? De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá No hay hinchas del tigre en la Chacachi ¿Qué ha pasado? All we ready Ahí está Tú me enseñaste a quedarte Nunca podré olvidarlo Quiero quitarle con nosotros Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo La gente va a ser de Chacachi Te llevo en mi corazón Como un recuerdo de amor Porque en mi corazón Por ti Por ti Sigue latiendo más Y las palmas arriba Mi corazón Mi corazón Mi corazón Sufre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí ¡Lómate, mómate! Mi corazón llora por ti Mi corazón Sufre por ti Porque jamás serás para mí, porque jamás serás para mí Pura sangre, pura sangre, en vivo bailamos Y otra vez, otra vez, sigue sonando, sonando, pura sangre, con más alegría Riva party, la gente más alegre, arriba, cervezas arriba, eso, cervezas arriba, eso Es por ti estoy llorando, por tu amor estoy sufriendo Cuántas veces yo te dije que te quiero con el alma Mira lo que hago por tu amor, mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago por tu amor, mira lo que hago yo por ti Y tú eres como la cerveza que se toma, se bota Eres como una piedra tirada en el camino Y tú eres como la cerveza que se toma, se bota Eres como una piedra tirada en el camino Y las palmas arriba, y sigue, la máquina villera, pura sangre, pura sangre, eso Cervezas arriba, eso, cervezas arriba, eso, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde? Es por ti que estoy llorando, por tu amor estoy sufriendo Cuántas veces yo te dije que te quiero con el alma Mira lo que hago por tu amor, mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago por tu amor, mira lo que hago yo por ti Me lo has oído que tú, por ti, por ti, por ti, por ti Y tú eres como la cerveza que se toma, se bota Eres como una piedra tirada en el camino Y tú eres como la cerveza que se toma, se bota Eres como una piedra tirada en el camino Y las palmas arriba, Ey, arriba, Ey, arriba, Ey Bube la cadera, bube la cadera Arriba mi abichera alsójo, loco Contra la gente de la salla, arriba la salla Saltando, hey, arriba, hey Saltando, hey, arriba, hey Y los ritmos siguen sonando, sonando, sonando Pasito, uno y dos, bailando Uno y dos, gozando Para los sobrinos del conde Arriba sobrinos del conde Y ahora pensé amarte tanto, amor, no sabes cuándo Por ti mi amor te haría mi vida, mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas, pero tú no estás aquí Amor, no importa si estás con otro, adónde vayas te buscaré Y no puedo más vivir sin ti ¿Dónde estará? Te necesito No puedo más vivir sin ti Mi corazón sofre por ti No puedo más vivir sin ti ¿Dónde estará? Te necesito No puedo más vivir sin ti Mi corazón sofre por ti Señor, señor fiscal Para el bloque de los pocholos ¡Eh! ¡Vivo! ¡Pura sangre! La gente más alegre Saltando, hey, arriba, hey Saltando, hey, arriba, hey Tiempo, ritmo, sigue sonando Sonando, sonando Pasito Uno Y dos Bailando Uno Y dos Rosando Habría producciones, ahí está En los mejores de vento Disculpame, señor fiscal Solo vengo a confesar Una cruel traición Me mató mi gran amor Culpable mi corazón Porque se enamoró Quiero que canten ustedes Culpable mi corazón Porque a mí me cansó La gente 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 me cansó Y todavía Que, que, que Como dice, a ver A enamorarse Eso Para no llorar ¿Dónde estamos pocholos? Y todavía Tienes derecho Tienes derecho A enamorarse Para no sufrir Y las palmas arriba Con el sabor De la cordia villera Tra, tra Vuelve, vuelve Pula sangre Pula sangre ¡Re! ¡Re! ¡Jajú! Vuelve la cadera Vuelve la cadera La gente de la salla Chacachi Segundo día de fiesta ¡Arriba! ¡Hey! ¡Así va! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Así va! ¡Hey! ¡Vivo el ritmo Sigue sonando ¡Sonando! ¡Sonando! ¡Así va! ¡Hey! ¡Uno y dos! ¡Bailando! ¡Uno y dos! ¡Rosando! ¡Pura sangre! ¡Pura sangre! ¡Arriba! 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 Ahora que tú Ya no estás a mi lado Estamos separados Sufro por ti La gente de la salla Jugando camino Y yo te veo Con otro Me marca la tristeza Aún pienso en mí Quiero que canten ustedes ¡Atención a ustedes! Mi corazón ¡Ustedes! No es de acero No es de metal Para no sufrir Mi corazón No es de piedra ¡No! No es de acero No es de metal Para no sufrir Y las palmas arriba ¡Muévete! Y mira qué sabor ¡Sabor! Mira qué sabor ¡Amor! 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 ¡Para los compadres de oro De Buenos Aires, Argentina! ¿Dónde están los compadres de oro? ¡Aquí están los compadres! ¡Para los pocholos! ¡Los pocholos! ¿Dónde están los pocholos? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Los sobrinos del conde! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Arriba! ¡El ritmo sigue sonando! ¡Sonando! ¡Sonando! ¡Hey! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! Ahora que tú Ya no estás a mi lado Estamos separados Sufro por ti Jugando camino Y te veo con otro Me valga la tristeza Ahora pienso ¡Ya que encomás a ver qué dice! Mi corazón ¡Usted! No es de acero No es de metal Para no sufrir Mi corazón No es de acero No es de metal Para no sufrir Mi corazón sufre No es de acero Mi corazón sufre Y llora por tu amor No es de acero No es de metal Para no sufrir Mi corazón No es de piedra No es de acero No es de acero No es de metal No es de metal Para no sufrir Y para mis amigos De Buenos Aires, Argentina Ahí están Los grandes amigos de Argentina Que lo visitan ¡Uno! ¡Hey! ¡Hey! ¡Unazare! ¡Unazare! ¡Unazare, amigo! ¡Rubén! ¡Ahí está! ¡Uh! Y los aplausos Fuerte, fuerte Esta tarde ¿Dónde está El Chuta más alegre? A ver ¿Dónde, dónde? El bloque más alegre ¿Dónde está El bloque más alegre? Bloque de los Pocholos Ahí están los Pocholos Ahí están los Pocholos Los más alegres ¿Dónde están Los Sobrinos del Conde? Ahí está Ahí está regular Los Sobrinos del Conde La Familia Condori ¿Dónde está presente? La Familia Condori Familia Condori ¿Dónde está? La Familia Condori ¿Dónde está La Familia Condori Ellos mismos son? Ahí está ¡El Vivo Pura Sangre! Amor Te has marchado Tienes otro Eso no me interesa ¡Que canten las mujeres! ¡Dice! ¡Yeah! Oye, muy bien Las señoras Felicidades Ahora que canten los hombres A ver los varones A ver los varones Los varones A ver el chuta más cholero Queremos si están borrachos los hombres No hagan quedar mal por favor Ya han quedado hace rato Amor Te has marchado Tienes otro Tienes otro Eso no me interesa ¡Ey! Ahí está ¡Ahí está! Había habido hombres en achacachi Eso Al estilo de pura sangre Esto suena así Tu amor no vale nada Pura sangre Y otra vez, otra vez Sigue sonando Sonando Pura sangre Con más alegría Sí, señores Mueven la cadera Mueven la cadera Y la gente pasa a ver Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá La gente pasa a ver Y dice Amor, te has marchado Y eres otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Amor, amor, amor Amor, te has marchado Y eres otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Y es lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Pues ahora me tiene Feliz en nuestros brazos Feliz porque te fuiste Porque te fuiste Porque te fuiste Y a tu mujer Arriba Arriba Es lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir La gente pasa a ver Que yo voy a llorar Para estar sin ti Pues ahora me tiene Feliz en nuestros brazos Feliz porque te fuiste La gente pasa a ver Que yo voy a llorar Ya no vuelvas más Arriba Y te alejaste Me dejaste No te importó Mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Y te alejaste Me dejaste No te importó Mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Muchas gracias A las mireas A Chacachi Gracias A las mireas A las mireas A las mireas A los pasantes 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 A nuestros amigos Germán Germán Condori Gracias A mi hermano Gracias Besón Pura sangre ¿Se cansaron sí o no? ¿Se cansaron sí o no? Poquito veo Poquito Poquito Seguimos bailando Seguimos como música Este recuerdo Este éxito Pura sangre Suena más o menos Así Bailamos Este éxito Lo cantan en Argentina En el Perú En Chile Y en toda Bolivia Es el éxito Es el éxito de pura sangre El himno de pura sangre Pura sangre Aquí está el huerfanito ¡Alemos! Ritmo 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 Sentimiento Y sabor La agrupación Pura sangre Pura sangre Muevanse Muévanse 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 Para mis amigos Yadrea Producciones ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sí, sí! ¡Qué rico y sabroso! ¡Sí, sí, sí! ¡Para el sonido de M! ¡De Rubén Barca! ¡Gracias por esto! ¡Ale! Hoy quiero contarles ¡Qué, qué! La vida de un niño De un niño pobre De un huerfanito Tiene a su padre Y no lo conoce Tenía a su madre Pero Dios se la llevó ¡La gente de la salia, Chacachi! Mi huerfanito se quedó Solito en el mundo Triste y sin madre Llora a su desdicha Cuando yo eres huerfanito Dios está a tu lado Donde bendecida Eres tu padre Y tu madre Y tu madre Y las palmas Arriba Esas palmas Arriba A la salia Arriba Para los señores pasantes Con todo cariño ¿Dónde están los pasantes? Los pasantes ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde? ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde? Eso Hoy quiero contarles La vida de un niño De un niño pobre De un huerfanito Tiene a su padre Y no lo conoce Tiene a su madre Pero Dios en la que por Mario Corte Guadachi Huerfanito se quedó Solito en el mundo Triste y sin madre Llora a su desdicha Cuando yo eres huerfanito Dios está a tu lado Él te bendecirá Él es tu padre ¿Y qué? Y tu madre Y tu madre Arriba las palmas Y las palmas Arriba Esas palmas Arriba Para el señor Mario Conde Abarachi Señores de Miguel Con todo y los pasantes Los pasantes del 2019 Javier Mamán y Cruz ¿Dónde están Mario Conde? Miguel de Con todo y los pasantes Qué rico, qué rico Sí, sí Qué rico y sabroso Ritmo, sentimiento y sabor Para ti Rico, papá Ahora sí se cansaron, sí o no ¿Se han cansado, sí o no? A ver ¿Cuánto pueden seguir bailando esta tarde? ¿Dónde está la gente más alegre esta tarde? ¿Dónde están los bolivaristas? ¿Hay bolivaristas o no hay bolivaristas? A ver los bolivaristas ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? Ahí están los bolivaristas Los hinchas del Tigre Hinchas de Always Ready A ver, no hay gente hincha de Always Ready ¿O no? No hay, no hay Hay unos cuantos Hay unos cuantos Los que son hinchas Ahí está la gente La ciudad de alto Eso A ver, hay guitarra o no hay Ahora sí Lo más alegres Quiero que cante con nosotros Lo más alegres Habíamos tenido guitarra Hoy me iré ¿Qué qué? ¿Cómo? No A ver, que cante fuerte todos los oyentes ¿Qué qué? Mi corazón es herido No quiere saber Ni un poquito de ti La cantamos Hoy me iré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quiere saber No quiere saber Ni un poquito de ti Y la palma es arriba Sigue la fuerza y el ritmo Ritmo Pura sangre Pura sangre Pura sangre Ré Quiero que cante con nosotros Quiero que cante los trajes Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quiere saber Ni un poquito de ti La gente va a salir Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciego de pasión No vi Que escondía tu piel El amargo de su piel Hoy me iré Que, que, que Nunca más volveré Nunca más Mi corazón es herido No quiere saber Ni un poquito de ti La gente va a tragar Que, 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 que Hoy me iré Que, que, que Me alejaré Nunca más volveré Nunca más volveré Nunca más volveré Nunca más volveré Mi corazón es herido No quiere saber Ni un poquito de ti Ni un poquito de ti Ni un poquito de ti Y una vez que Me alejaré Sin comprender Ciego de pasión no vi Que escondía tu piel El amargo de este Hoy me iré Nunca más volveré Mi corazón es herido No quiere saber Ni un poquito de ti Hoy me iré Hoy me alejaré Nunca más volveré Mi corazón es herido No quiere saber Ni un poquito de ti No quiere saber Nada de ti Y las palmas Arriba Esas palmas Arriba ¿Dónde está la gente más alegre esta tarde? ¿Dónde tenemos los más románticos? ¿Dónde está la chuta más alegre?